Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo te vaya Por lo que quiera te voy temido Si ando con otra por ti suspiro Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo te olvide Si ando borracho no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro creó en mi amor? ¿Cuál de los cuatro creó en mi vida? Música Ya no me acuerdas lo que me dijiste, que tú eras mía, que yo era tuyo. Música Ya que te marchas, paloma blanca, alza tu huelo poquito a poco. Música Llevante mi alma, pasó tus alas y mi años a pesar de todo. Música Cuatro caminos hay en mi vida, guardemos cuatro, verdad es mejor. Música Música Música